Presidente del sabor original dominicano, 500 de promedio de 26-13 en un inicio de temporada ardiendo para el reinante jugador más valioso del torneo pasado, Ronnie Mauricio, que viene del círculo de espera de Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Con él, lanzando en su debut con los gigantes, lanzador derecho, está el lanzamiento es bajo, dicho de bolas rápidas, 91-93 millas para Bonnell, quien, bueno, como ya es algo relativamente común en esta época, a pesar de ser un abridor, casi siempre, todo el tiempo está lanzando de lado, el stretch. Patazo fuerte al bosque derecho hacia atrás va Eric Mejía, da un salto y la captura. Línea fortísima de Ronnie Mauricio, 106 millas por... Tienen ustedes a Jorge Alfaro. Rompiendo otra vez, el lanzamiento es rodado por la derecha del segunda base, le manejó allá García, le dispara. Ronnie Mauricio, el mataburro dijo Stryce. Lento el batazo por el short, la maneja atrás, Leury, el disparo a primera por la vía 63, retirado Ronnie Mauricio. El reinante jugador más valioso de la liga dominicana, serie 23, Ronnie Mauricio. Al short, detrás de la almohadilla la maneja ya Leury, el disparo a primera, cómodo, 6-3. Terminó la...